buenas noches amigos de youtube aquí con otro vídeo nuevo este día les voy a enseñar unas piedras porosas piedras porosas que compré para mi acuario según ayudan a oxigenar el acuario por dentro y a la misma vez están muy bonitas y la verdad son un poquito difícil de encontrar entonces como pueden ver las compré en ebay trae según adentro 10 piedras y cuesta 35 dólares las 10 piedras amigos la verdad están caras la verdad no sé si valen la pena pero yo las compré así que vamos a abrirlas y a ver qué tal están amigos y pues la vamos a poner también al acuario la verdad está muy chica la caja así que pienso que las piedras igual pues van a estar chicas no tanto como se miran en las fotos a veces ya me ha pasado a veces que compro cosas en el internet y no me llegan como las esperaba pero esto pienso que si se va a mirar bien miren viene muy envueltas ok si están pequeñas amigos pero son porosas como dice en internet en internet dan un estilo diferente al acuario se mira muy bien le compré color mixto que los dos colores aquí viene más se ve muy bien aquí si pueden ver aquí están las más grandes porosas también amigos esto está exacto pienso que si se van a mirar bien en mi acuario pues como pueden ver aquí están son seguras según supuestamente son 10 vamos a sacarlo rápidamente a lo mejor ustedes ya se dieron cuenta que en vídeos de de african de los ciclinos africanos tienen piedritas de estas que son porosas están muy buenas según he escuchado y pues decidí comprarlas para que ustedes miren como pueden ver aquí está el montoncito de piedras es de hacerle un mini diseño ahí a la pecera adentro y ver cómo cómo quedan pienso hacerle poner una plantita a lo mejor adentro porque la verdad ahorita el acuario no le he puesto nada ni le quise poner más piedras de las que tenía en el otro acuario porque no sabía cómo iban a venir a estas pero en realidad son bien poquitas en realidad están bien caras según por qué son sirven para oxigenar el acuario espero sea verdad y se miren todavía mejores mis peces déjenme les muestro mis peces en el acuario nuevo para que miren como como el acuario ya va aclarando no está al 100 por ciento clarita el agua pero ya está un 70 por ciento clarita que hay amigos aquí está el nuevo acuario de 60 galones pueden ver aquí tengo mi compra de circulación tengo un calentón muy bueno de buena marca de 200 watts que es muy bueno la verdad aquí están mis cíclidos y pueden ver están creciendo están cambiando de color se están viendo muy bonitos de éste tienen los ciclos amigos estos ciclos tienen algo que cuando están cambiando de color como que se quieren esconder como el azul este que se está aprendiendo mucho el color el casino quiere dar la cara como por decirlo así bien este es el azul eléctrico muy hermoso tengo tres de estos pero a este es el que se le ha notado más el color este se llama yellow electric no sé que sería amarillo eléctrico miren wow muy bonitos la verdad yo les recomiendo amigos que compren de estos ciclos ya que uno va viendo cómo evolucionan miren cómo está cambiando también este uno ve cómo evolucionan y cómo cambian de colores cómo crecen porque no son tan pequeños amigos ahorita tendrán sus tres pulgadas de grandes y pueden llegar hasta unas siete pulgadas de de grandes como pueden ver amigos en este acuario ya no tengo las piedras como los tenía en el otro porque pensaba colocar las que tengo ahorita el agua como pueden ver andan partículas ahí de cosas es porque el plecostumo le gusta jugar con arena y la menea mucho y siempre me ensucia lo que es el agua pero voy a ver qué solución le encuentro a eso como pueden ver amigos el acuario está sumamente grande lo tengo que hacer muy muy para atrás para poderlo captar con mi celular como pueden ver aquí tengo el filtro el filtro zoom zoom modelo es el hw 303 b muy bueno ya me compré el otro filtro amigos me compré uno más grande que este canister es el más grande el que trae cuatro containers adentro para ponerle cosas media ese lo voy a poner acá pero me va a llegar esta semana que viene por correo entonces por lo pronto tenemos uno pero aquí van a ver dos filtros amigos así que doble filtración mejor que uno eso es 100% seguro pues entonces voy a proceder a colocar las piedras y ahorita les muestro y bueno amigos así quedó nuestras piedras purosas se ve muy bien hice esta esquina acá miren a ellos siempre les gusta tener donde andarse escondiendo pueden ver se meten ahí como pueden ver amigos este tanque si está muy grande alto aquí la verdad tengo que poner una escalera para poder meter la mano porque no se puede de otra manera el agua otra vez se volvió a oscurecer el agua por lo mismo porque metí la mano y moví las piedras no está tan clarita de nuevo pero estoy feliz con las piedras porque se mira muy bien miren wow que bonito se mira el azul eléctrico ya espero ver todos mis pescaditos así que le brillen todos los colores parece que le está gustando que lo grabe no no llegó otro más agresivo que él pues bueno miren amigos así quedaron las piedras solo las puse en el centro todas se mira muy bien y aquí a la derecha puse esas otras tres así como en cuevitas para que se puedan meter y aquí a mi izquierda también hice otra cuevita el plecostomo le gusta estar siempre escondido amigos bueno amigos así quedó este vídeo espero le den like suscríbanse a mi canal por ahí por favor para que sigan viendo más vídeos como éste mañana voy a hacer otro vídeo compré una una compré esto ya no supe ni decir el nombre amigos pero es un se pone en la esquina es una esponja que también hace que todo lo que ande volando en el acuario esto lo absorbe y a la misma vez por aquí hecha las burbujas en el tubito este voy a ver si lo puedo instalar mañana para tomar otro vídeo porque ahorita no tengo lo que es una la pompa porque esto también va en la pompa para que puche el aire pero estén pendientes para que miren este vídeo bueno amigos me despido suscríbanse denle al like y hasta la próxima gracias bye bye